Algebra de Valdor Multiplicación Multiplicación de polinomios por coeficientes separados Ejercicio 45 numeral 6 Procedimiento Para hallar el producto De dos polinomios por el método de coeficientes separados Se procede de la siguiente manera Primer paso se ordenan los polinomios Segundo paso se escriben solo los coeficientes Numéricos Escribiendo un cero en el lugar donde falte algún término Luego pues se multiplican esos coeficientes numéricos Y tercer paso la parte literal del primer término del producto Será igual al producto de las letras de los dos primeros términos O sea del primer término del multiplicando y del primer término del multiplicador En este ejercicio CES hay que multiplicar por coeficientes separados Este polinomio y este otro polinomio Hay que ordenar los polinomios Pero ellos ya están ordenados Ambos están ordenados de la misma manera De forma descendente respecto de la A Y los exponentes están bajando de dos en dos Eso es, están disminuyendo de dos en dos Eso hay que tenerlo en cuenta cuando vamos a escribir el producto Entonces de acuerdo con los pasos del procedimiento Escribimos los coeficientes numéricos Uno Menos tres Menos seis Aquí estoy escribiendo los coeficientes del multiplicando Y más diez En otra fila escribo los coeficientes del multiplicador Uno Menos cuatro Tres Y menos dos Ahora comienzo a multiplicar Los coeficientes Cada uno de los del multiplicador Por cada uno de los del multiplicando Escribiendo los resultados En filas distintas Como aquí tengo cuatro Números Voy a necesitar cuatro filas Primero multiplicamos por el que está a la izquierda Por uno Luego por menos cuatro Luego por tres Y luego por menos dos Al multiplicar por uno Pues queda lo mismo Entonces escribimos uno Menos tres Menos seis Y diez Ahora multipliquemos por menos cuatro Y lo escribimos en una segunda fila Y comenzamos a escribir en la segunda columna Menos cuatro Doce Menos cuatro Por menos seis Da veinticuatro Y menos cuarenta Ahora multiplicamos por tres Tres por uno Tres Tres por menos tres Da menos nueve Tres por menos seis Da menos dieciocho Tres por diez Igual a treinta Multipliquemos ahora por menos dos Y escribamos los resultados En la cuarta fila Menos dos Más seis Más doce Menos veinte Ahora reduzcamos Bajamos el uno Menos tres menos cuatro Tienen el mismo signo Se suman Y el resultado se precede Del signo común Aquí los positivos son quince El negativo es seis Quince menos seis Es igual a más nueve Aquí los negativos son Once Y los positivos treinta y cuatro Treinta y cuatro menos once Es igual a Más veintitrés Aquí los positivos suman El seis Y los negativos suman cincuenta y ocho Menos cincuenta y ocho Más seis Es igual a menos cincuenta y dos Treinta más doce Cuarenta y dos Y menos veinte Ya hemos obtenido los coeficientes Numéricos del producto Para encontrar La parte literal del primer término Se multiplica El primer término Del multiplicando Por el primer término Del multiplicador Y eso da A a la catorce Entonces da Un A a la catorce Lo escribimos por acá A A a la catorce Menos siete Recordemos que esto Está disminuyendo De dos en dos Lo mismo sucede Con los términos Del producto Entonces queda Menos siete A a la doce Más nueve A a la diez Más nueve A A la diez Más veintitrés Más veintitrés A a la ocho Lo escribimos aquí Más veintitrés A a la ocho Menos cincuenta y dos A a la seis Menos cincuenta y dos A a la seis Más cuarenta y dos A a la cuatro Más cuarenta y dos A a la cuatro Menos veinte A a la dos Y este es el producto Que se obtiene Al multiplicar este polinomio Por este otro Y por supuesto Pues el producto Da otro polinomio Que es A a la catorce Menos siete A a la doce Más nueve A a la diez Más veintitrés A a la ocho Menos cincuenta y dos A a la seis Más cuarenta y dos A a la cuatro Menos veinte A a la dos Así concluye La solución De este ejercicio Hasta pronto Y ánimo En el esfuerzo Por aprender Más cuarenta y dos